Bien, coméntenos, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Ángel Roderico Tobar Figueroa, soy egresado a la promoción en 1976, egresado de esta gloriosa escuela, el doctor Pedro Molina de la Alameda Chimaltenango, el ama mate de la educación en Guatemala. Coméntenos sobre el proyecto. Se me vino la idea a la mente de hacer una reforestación a la escuela, porque la escuela ha sido de un manto verde, precioso, pero con los ataques de los incendios y el gorgojo alpino, se han perdido, ya le puedo decir, centenares de plantas. Entonces hay áreas ya aforestadas que las estamos recuperando con la intención de que esta escuela vuelva a brillar en lo verde. ¿A quiénes se convocó en esta oportunidad? En esta oportunidad se tomó en cuenta a la directora de la escuela, la licenciada Lili Luna, con su claustro de maestros y maestras, y también se invitó a algunas actualidades como el alcalde de Chimaltenango. ¿Y en su caso exalumnos también? Exalumnos y alumnos de la propia escuela que hoy en día están capacitándose para maestros. ¿Es una satisfacción para ustedes venir a reforestar esta área con más de dos mil arbolitos? Miren, para nosotros es un, le digo yo, es un darle un respiro a los bosques de esta finca, la Alameda. Los vamos a recuperar, y como le dije a un principio, este es el inicio del proyecto de la reforestación de la escuela, que es un pulmón dentro de Chimaltenango, entre Chimaltenango y San Andrés Itzapa. Estamos a la vecindad de Los Aposentos, y pues queremos ver verde y bella esta finca, que es la que acoge a esta gran gloriosa escuela formadora de grandes maestros para Guatemala. Gracias.